Música Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba Azotásteme y fui castigado como novillo indómito Conviérteme y seré convertido Porque tú eres ya mi Elohim Porque después que me convertí tuve arrepentimiento Y después que me conocí herí el muslo Avergoncéme y confundíme porque llevé la afrenta de mis mosedades No es Efraín hijo precioso para mí No es niño delicioso Pues desde que hablé de él heme acordado de él constantemente Por eso mis entrañas se conmovieron por él Apiadado tendré de él a mí Dice ya Y tú ven a Adán Tómate ahora un palo y escribe en él A Yahudá y a los Bené Israel sus compañeros Tómate después otro palo y escribe en él A Yahose a Yahudá y a toda la casa de Israel sus compañeros Júntanos luego el uno con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano Y cuando te hablara en los Bené y cuando te hablara en los Bené de tu pueblo diciendo ¿No nos enseñarás que te propones con eso? Diles Así ha dicho el Adán Yahweh De aquí yo tomo el palo de Yahose Que está en la mano de Efraín Y a las tribus de Israel sus compañeros Y pondrélos con él Con el palo de Yahudá Y harélos un palo Y serán uno en mi mano Y los palos sobrecrescibieres Estarán en tu mano Delante de sus ojos Y les dirás Así ha dicho el Adán Yahweh He aquí que yo tomo los Bené de Israel De entre las gentes a las cuales fueron Y los juntaré de todas partes Y los traeré a su tierra Y los haré una nación En la Arez En los montes de Israel Y un Rey Un Melech Será a todos ellos Oh Rey Y nunca más serán dos naciones Nunca más Ni nunca más serán divididos en dos reinos Ni nunca se contaminarán con ídolos Ni con abominaciones Ni con rebeliones Y los salvaré de todas sus habitaciones En las cuales pecaron Y los limpiaré Y me serán por pueblo Y yo Yahweh A ellos Por el Ojen Barujatá Yahweh O Yahweh 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 Casa de Yehudá Casa de Efraín Tesoro especial de Yahweh